Hola compañeros, muy buenas, bienvenidos al canal. Quiero presentaros una nueva serie de vídeos. En este caso va a ser una especie de boletín de noticias. Lo vamos a publicar siempre el primer domingo de cada mes. Y bueno, va a ser una especie de resumen de cosas relevantes en el mundo de la fotografía, noticias que yo creo que os pueden interesar, también autores que me gustan, publicación de libros, si recordáis tengo una serie de análisis de libros, pero bueno, prefiero meterlo dentro de este formato y espero que os guste. Este lo hemos publicado fuera de fecha, no ha sido el primer domingo del mes, pero a partir del siguiente será así, uno al mes y espero que os guste. Antes que nada, pues bueno, deciros que si queréis podéis entrar en el canal y haceros suscriptores y activar la campanita para que os avisen cada vez que vaya a haber un nuevo vídeo. Aquí tenéis un poco vídeos, los siguientes que van a aparecer. Por aquí veis diferentes estrenos durante todo el mes, están ya programados, de la serie Frente al Fotógrafo. También tenéis disponibles algunos de los que ya han sido publicados. Bueno, también os quiero acercar a mi web porque si veis aquí he puesto una cosita que pone mapa de localizaciones fotográficas. Esto es una idea que surgió... Bueno, tengo un grupito de Telegram que empezó con gente que había venido a talleres míos y bueno, pues empezamos a idear esta cosita, es lo que tiene el haber estado confinados y bueno, aún así veis que quedan muchas lagunas porque, bueno, pues al final los colaboradores, pues éramos de estas zonas y ha surgido así, pero estáis invitados a enviarme vuestras localizaciones si queréis. No queremos localizaciones que puedan ser delicadas o que, bueno, que puedan ser un poco complicadas en cuanto a que pueda haber alguna cosa que podamos nosotros estropear. Ya sé que la mayoría de los fotógrafos de naturaleza son cuidadosos pero bueno, no se trata de eso. Pero hay esas típicas localizaciones que todo el mundo conoce en su zona pero que cuando vas a viajar a otro lado, pues bueno, no las conoces o pierdes un poco el tiempo en buscar. Entonces esto es una guía que te pueda servir pues bueno, voy a tal sitio y tengo ese tiempo. Vale, voy a hacer un poquito de publicidad por decirlo de alguna manera, pero es también una manera de deciros que, bueno, he estado estos dos meses no tan activo como hubiese gustado porque entre salir a hacer fotos y otras cosillas, pues está bastante liado. Sobre todo ha sido esta cosita que es lo de los cursos online en directo. Sabéis que tengo un tema de portfolio examen que es a nivel individual, pero luego tengo cursos en directo para asociaciones y la verdad que eso me ha tenido bastante ocupado y bueno, yo creo que están teniendo bastante éxito. Esto que aparece aquí, que veis, bueno, es el precio, pero es el precio para la asociación y son, pues bueno, seis horas lectivas que creo que os puede interesar por si sois de algún grupo o asociación. Una vez dicho esto, vamos con las noticias y la primera, bueno, quería comentaros un par de recomendaciones también de cursos y cositas que os pueden ayudar a formar. Y la primera no es de fotografía de naturaleza, es de fotografía urbana y os animo que visitéis la web de J. Barros, que tiene un fantástico libro sobre fotografía de calle, el cual tengo, y también tiene una cosita que es el club. Y bueno, es una plataforma educativa que pagas 10 euros al mes. Yo estoy inscrito y la verdad que me parece, me resulta bastante interesante. Luego tiene una serie de actividades, que esa es la verdad que no tengo tiempo de seguir, pero que es bastante curioso. Pero bueno, tenéis una cosa bastante interesante por si os interesa. ¿Vale? A nivel de talleres, pues bueno, también os animaría a visitar los talleres que hace David Santiago con Juan Tapia. ¿Vale? Antes de la pandemia, y no sé si conocéis, hicimos una cosa que se llama A Tres Bandas, que era un taller hecho entre ellos dos y yo, en el cual, bueno, era un poco distinto. Pero en este caso, pues tenéis cosas bastante interesantes. Este, por ejemplo, Ruta de Van Gogh en Arlés, que me parece sumamente interesante. No es el típico taller. ¿Vale? Aquí se exploran otras cositas más allá del aprender la técnica y de la fotografía. Bueno, no os lo he dicho antes, yo los talleres físicos tengo ya anunciados alguno, pero no tengo puestas fechas concretas. Un poco hasta saber cómo vamos a andar de movilidad. Pero bueno, si alguno está interesado, pues me podéis llamar, me podéis mandar algún mensaje que ya ha habido gente que lo ha hecho. Vale, vamos con más noticias. Ya está, ya es posible, ya está abierta la inscripción para Monfoto. Monfoto, para mí, es el festival de naturaleza más prestigioso que tenemos en nuestro país. Y además de prestigio y de calidad de fotos, los organizadores miman mucho al fotógrafo. Por lo tanto, le tengo un especial cariño, y si algún día tenéis la oportunidad de ir al festival que se celebra, pues bueno, os lo recomiendo. Y quiero animaros a participar porque, bueno, pues hoy en día los concursos, los patrocinadores, pues escasean y lo pasan bastante mal. Y así como hay concursos que yo creo que surgen simplemente para ganar dinero con las inscripciones, pues este básicamente lo que hacen es, pues bueno, pues poder costear un poco el coste de este tipo de actividades, de eventos, pues a base de las inscripciones. Entonces, animaros a participar porque además os podéis llevar una grata sorpresa porque no siempre ganan los mismos, aunque hay tan grandes fotógrafos en nuestro país que es difícil asomar la oreja. Y yo hace años ya que no consigo meter la oreja por ahí. Pero bueno, venga, vamos un poquito más. Si visteis, si seguís mi canal, habréis podido ver la entrevista que pude hacer con Isabel Díez San Vicente. Y hablamos de el libro que estaba haciendo. Y bueno, comentaros que el libro que está en preventa ya está en impresión, ya ha entrado en máquinas. Entonces, bueno, pues cuando llega a máquinas, pues luego hay que hacer una especie de secado. Bueno, hay que dejar que se sequen las tintas y luego se hace ya la encuadernación. Pero vamos, no creo que le quede ni un mes. Si no lo tenéis, de verdad, os animo a que os decidáis. Hasta el 15 de este mes está en preventa con un precio, ya veis aquí, de 50 euros en vez de los 57 que tendrá después, ¿vale? Con transporte incluido. Venga, vamos con otra noticia, con otra muy buena noticia, que es esto, que es Modo M Magazine o revista Modo M, que bueno, que acaba de salir y que es bastante interesante. Es una revista que es gratuita, que está en castellano y en inglés y que bueno, está dirigida por cuatro fotógrafos, por Alfonso Lodastra, por David Santiago, que ya hemos mencionado, por Juan Zan Espinosa y por Pablo López. Y bueno, os animo a que la veáis porque hay grandes fotógrafos. Bueno, luego sale por aquí alguno que tal, pero bueno. Y os animo a verla, ¿vale? Tienen también una zona de descarga, ¿vale? Pero bueno, ya veis, es bastante visual. Lo importante son las fotografías sobre todo. Y yo creo que podréis disfrutarla mucho porque la calidad tiene buena pinta. Este es el primer número. Va a salir cada tres meses. O sea que bueno, es un proyecto a tener en cuenta. Venga, ahí vamos con más cositas de interés. Os voy a pasar por aquí, por el perfil de Paco Farero. Si no lo seguís en Instagram, ya estáis tardando. Y Paco Farero, si desprendo una cosa, es amor por la fotografía, pasión por la fotografía. Y ahora mismo, pues se ha ido a Islandia hasta los cinco días de rigor, ¿vale? Confinado hasta que dio todo negativo con el único interés de fotografiar y yo creo que sobre todo de ver un volcán, pues bueno, tan de cerca como se puede ver ahí. Yo la verdad es que tuve la suerte de poder ver uno también allí en Islandia desde una avioneta y aunque las fotos no fueron maravillosas, la experiencia de poder ver la fuerza y la grandiosidad de la naturaleza, pues yo creo que merece la pena. Pero más allá de eso, o sea, hay que perseguir los sueños. Eso está clarísimo. Y nada, quiero recomendaros un par de fotógrafos que sigo en redes y que creo que os pueden interesar. Bueno, este fotógrafo, Radomir Jakubowski, me lo recomendó Egoich Ikaza y la verdad es que me ha fascinado. Tiene un trabajo muy, muy delicado y hace fotografía de fauna, de detalle, pero siempre con un toque bastante, bastante pictórico. Esta es muy divertida porque esas luces que veis tan llamativas al fondo, que podría ser, ¿verdad?, como un sol o algo así, pues bueno, nos desvela cómo están hechas. Y si veis, son las luces de un coche y esta foto que parecía en un entorno tan, tan natural, ¿verdad?, pues simplemente es una campa al lado de una calle, que hay casas y todo, y ha aprovechado la luz del coche. Bueno, recomendaros cuando descubréis a alguien así en Instagram, pues bueno, que entréis también en su web, porque al final Instagram yo creo que está muy bien como escaparate general, pero luego, pues bueno, hay que entrar y descubrir realmente, pues cositas tan interesantes como estas. Hay que explorar un poquito y ver no solo lo que nos muestran quizás, ¿no?, las redes a veces nos muestran a los pesados que más nos movemos por redes y no a la gente que hay por ahí. Entonces, bueno, hay que darle un poco la vuelta. Y quiero mostraros también a esta fotógrafa que la he descubierto hace no demasiado y que me gusta mucho. Es una fotógrafa británica, creo que de Gales, y tiene una visión de la costa que me resulta muy interesante porque juega mucho con paisajes en los que casi no hay elementos, jugando sobre todo con el trazo del agua. Y bueno, creo que es bastante interesante, muy suavecito, jugando mucho con eso, con las texturas, con formitas, pero bueno. Tiene un tono así como muy naif, pero bueno, me gusta bastante. Y lo mismo que antes, si entráis en su web, pues bueno, podéis verla. Y a veces eso, ¿no?, una simple playa de estas que parece que no tienen nada de interés, que apenas, no sé, no son como las costas del Cantábrico, ¿verdad?, que tienen tantos hitos, tantas rocas, que parece como muy fácil, pues ya veis aquí esto, una playa que no tiene nada, es simplemente arena y agua, pues también nos puede aportar muchas cositas, ¿verdad? Y bueno, esto es un poquito lo que quería mostraros. Van a ser así, cositas cortas, e intentaremos estar todos los meses aportando cosas interesantes. Si queréis, os dejo aquí mi correo en el texto del vídeo y podéis mandarme cosas que creáis que son interesantes, fotógrafos que consideréis que igual no son muy conocidos y que estaría bien darlos a conocer. Y bueno, cualquier cosita de esas, cualquier información de un concurso, de un evento, de una exposición, pues os animo a ponerlo aquí y nada, iremos aumentando esta revista o estas noticias fotográficas. Un abrazo.